¿Por qué no te vienes de golpe? Me has decepcionado Kakaroto ¡Magic Prince! ¡Mira mucho! ¡Mira mucho! ¡Adiós! ¡Magic Prince! ¡Magic Prince! Ser uso de alguien que alcanzó la fase de Dios y que ahora se transformó en Super Saddam Dime una cosa, ¿eso fue todo? ¡Princesa Trunks! Ya valió verga ¡Me mentiste! ¡Yo no hice tal cosa! ¡Eres un niño malo! ¡Goku usa Kame de este planeta ahora mismo! ¡Es en serio! ¡Usa la teletransportación! Si te gustó el video no olvides en darle like y compartir y suscribirte al canal para próximos videos y así también le eches un ojo a los videos anteriores y me des tu opinión ¡Yo soy Dami Saiyan! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!